Les permito tu mascar y jugar todos los que quieran que te hagas. Les permito tu mascar y jugar todos los que quieran que te hagas. Les permito tu mascar y jugar todos los que quieran que te hagas. Les permito tu mascar y jugar todos los que quieran que te hagas. Les permito tu mascar y jugar todos los que quieran que te hagas.